Buenas tardes, días, noches, depende de cuando me escuchen y donde desea que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Otras 2 Creo que lo dije bastante rápido Ya, ya, pronto, pronto, pronto Será una frase irreconocible Espero que estén bien, no olviden suscribirse Subo contenido diario Sigamos En cuanto me senté, fue como de ayer Recordé Que estaba haciendo En algún punto del futuro, tal vez haga un mini video De como es mi Como son mis sesiones De grabar Porque en serio, es ligeramente Triste En fin, espero estén bien Esto se va a poner feo inmediatamente Ya sabía, ya sabía Así han sido todas mis sesiones últimamente Espera, pero ¿para dónde tengo que ir? ¿Para dónde? ¿Por qué no cerré la puerta? Oh, por eso hay tantos cuartos Esto se va a poner feo Estoy siendo, estoy, estoy bien, muy bien O estoy regresando Malita sea Estoy regresando, ¿verdad? Ay, ¿por qué no tengo un mapa? Pero, muévete, flaco Toma No La Oh 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 Ah, callate Que fuera tan difícil de matar Estoy en nivel fácil El juego es un desgraciado Entonces, a ver, no olvides No olvides, no olvides Estoy viniendo por acá Ok, 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 ok No olvides de dónde vienes Ay, qué maldito susto Ay, gracias No me importa, ay, 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 quítate Quítate El juego súper glitchó Súper glitchó Hola Ay, qué ruidoso Dios mío, me quejaba de este güey Ahora Ah, ok Ok, entonces Entonces Carnal, cúrate Carnal, cúrate Carnal, cúrate No se quiere curarme, caral Sí, sí Ay, por favor Ya vas distrayéndote desde hace como 5 gameplays Uff, ya me acordé Mmm Sé que va a estar el otro, ¿no? Ok, me curo Y me aviento como pinche loco No, no, sí está por allá Mmm Ay, Dios mío Qué escándalo Uff ¿Dónde estaba la grieta? Ay Ah Ah, bueno Creo que combino No son No En serio En serio, Blake ¿En serio hiciste eso? No tengo tiempo para curarme Ok, ok Calma, calma Calma Estuvo más fácil de lo que De lo que lo hice parecer, la verdad Ya no puedo ir para allá No puedo ir para allá, ¿verdad? A ver, voy primero para acá Porque siento que esto los va a atraer a todos Este juego le ha dado por cosas innecesarias Mmm A ver A ver, a ver Ah, bueno Mmm A ver, tú Me da risa que solo tiene Dos posibilidades O te escondes O te escondes O corres Hola, bestia Ah, no, no Ok, vámonos para acá Espero lo estén pasando bien Perdón por Nada más estarme enfocando en el juego Pero Dios de mi vida Últimamente ha estado Muy intenso el asunto Rápido, rápido, rápido No puedo pasar Capaz de que ya voy a acabar el juego En Dos o tres gameplays No, no, no Espérate Soy idiota, ¿verdad? ¿A dónde me metí ahorita? No, a ver Espera, espera De ahí vengo Ok Ah, ok, ok Pensé que iba a ser más complicado Reitero Ya sé que luego no aparece Pero les juro Por toda mi vida Que nunca he No Ay, ok Ok, ok Ya, ya, ya sé Ya sé Bueno, al menos eso comprobó mi punto Porque luego hago las cosas como No me digas que ya la cagué Ah Luego aparece Perdón, voy a tomar agua Y que hago cosas como muy Como si supiera lo que tengo que hacer Y pues al chile, ¿no? Regularmente suerte ¿O soy yo paniqueándome? Ajá, ajá Ok Entonces ahora sí Ya Ehm, ¿de verga? Bueno, que este juego no tiene como Cosas como muy complejas En cuanto a problemas Tal vez después fue un juego que sea como más Intenso para eso Oh, fuck off Se quedó mucho tiempo el texto, ¿no? ¿Es para...? No, claro Pero por supuesto Ah, no Es para acá ¿Pero saben qué? ¿Saben qué? Voy a ver qué hay ahí Ah 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 Luego tengo la esperanza De que el juego se ponga un poco más relax Pero siendo honesto Siento que... Siento que de aquí hasta que se acabe Va a estar intenso Si estás pasando por un estrecho Y comienzas a ver muchos huesitos de cadáveres Es muy mala Rápido, rápido Maldito juego Eso lo hice a un propósito Algo va a salir Espera, espera, espera No, no Muévete, muévete Apúrate, apúrate Otra más Me da curiosidad Creo que sí Al chile Me voy a echar un video De 40 minutos De la historia De este juego Estaba pensando que tal vez Si fuera a ver un Outlast 3 Fuera a ser una Precuela No, no, no No, no No, no 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 pi No pi No pi No pi No pi No pi Espera, espera O bueno, a ver Ay, venza A ver Espera, espera, espera ¿Cuánto voy de tiempo? Muy bien Quiero cerrar Ay, se tarda mucho esto Quiero cerrar A ver si puedo cerrar Alguien podría confirmarme Si todos los nombres De los No todos Pero la mayoría De los nombres De los Trofeos De este juego Son Au, au, au Son referencias A cosas de la Biblia Tengo en mente Que sí ¿Qué carajos Está pasando? A ver Ay, siento que voy a dejar Esta sesión En un lugar Muy anticlimático O bueno, o sea Como antes de lo Así como más Intenso Que me va a revelar La historia del juego Y ahora ¿Cómo le hago propiedad? Es para allá, ¿no? Pero si me aviento De acá Me mato Ah, no Ah, pensé que era como Uuuu Uuuu ¿Qué hago? ¿Qué? No me digas Que estás desnuda No, 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 no No, 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 no No Cállate, cállate Zorro Aléjate de mí No, no, no voy a permitir Que se enfoque Me rehuso Aquí este video Me cancela el juego Digo, me cancela mi canal No es cierto, no es cierto Que usé ropa Tal vez si usas una playera Y un pantalón Lo pensaré Traje esta pa ¿Este güey tiene poderes psíquicos? ¿Písicos? ¿Ppsíquicos? ¡Uuuu! ¡Cállate, desgraciada! ¡Sáquese! ¡Vámonos! No, no, no ¿Por qué es eso? ¡Malditos instintos! ¡De juego! Ah, genial No puedo botear atrás Porque Me va a cancelar La Loca esta Espera, espera, espera ¿Estoy rodeado? ¡Oh! ¡Oh! Oh, está el juego Descompuesto Calma, calma Carnal Genial Bonita hora Para que el juego Se ponga porno Ahorita A rato seguimos Bueno, mañana seguimos Espero estén bien Cuídense mucho Espero que la estén pasando Lo mejor posible Los Quiero a todos Este juego va a ser El final de mi canal Adiós ¡Sáquese! ¡Sáquese!